¿Se oye o me oigo la mano? Bueno, ¿ya? Muy buenas noches, muchas gracias, como siempre digo, esto no es un público, es una comunidad, somos amigos, ya nos conocemos, muchas gracias por la confianza que han tenido en nosotros, nuevamente este viernes musical, que si podríamos sintetizar en una palabra de qué se trata, se trata de experiencia y talento, aquí los maestros presentes resumen esas dos palabras. Pues vamos a dejarlos en este presente que nos van a ofrecer a la maestra Luz María Fuente y al maestro Tomás Marín. Muchas gracias, bienvenidos a Casa del Tiempo, maestro. Gracias. Este breve programa que presentamos consta de dos partes. Primero, tenemos unas piezas, tres piezas del maestro José Sable Marotín, que es un propositor mexicano y que pues tuvo una liga muy especial de amistad con la familia de la maestra y además un agente de la leudosística. Entonces, aquí tenemos tres piezas de él y seguidamente, sin intermedio, les tocaremos la sonata de Zafán, que consta de cuatro movimientos. Gracias. 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 Gracias.